las luchas de los trabajadores en el mundo por mejores condiciones laborales y vamos a tratar sobre ese tema importantísimo, los derechos de los trabajadores y también, como es miércoles, se va a informar sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Primero vamos con las mentiras de la semana, que es una síntesis. Muy apretada. Con su permiso, presidente. El día de hoy, primero de mayo, Día del Trabajo. Este día quedamos un paso más en la dignificación del trabajo, en el derecho al futuro de millones de mexicanos que viven y que todos los días dedican su vida a contribuir a este país. Le informo, presidente, que nos acompañan en la conferencia, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños, el titular del IMSOE Robledo, la titular del Issste, Berta Alcalde, el titular del Infonavit, Carlos Martínez, el titular de CONSAR, Julio César Cervantes, y el titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social, Héctor Santana, dependencias, mujeres, hombres que han ayudado a construir lo que hoy es ya una posibilidad, la dignificación de las pensiones. El día de ayer se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma en materia de pensiones que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar, por lo que hoy, primero de mayo, Día del Trabajo, entra en vigor. Un año más con un primero de mayo que pasará a la historia. Y es que esta reforma reivindica el derecho de las y los trabajadores a contar con una pensión suficiente y digna para el último tramo de su vida. Derecho arrebatado por las reformas neoliberales de Ernesto Zedillo en 1997 y de Felipe Calderón en el 2007, que nos condenaban a pensiones de miseria con niveles inferiores al 30% del último salario. Pero además, hoy que entra en vigor esta reforma, arranca el camino hacia su implementación. El compromiso que el primero de julio de este mismo año se esté pagando la primera pensión ya con el complemento que proviene del Fondo de Pensiones para el Bienestar y que garantice el 100% del salario del trabajador para todas aquellas y aquellos que ganan hasta el salario promedio. Seremos testigos el día de hoy, en unos instantes, de la firma del presidente Andrés Manuel López Obrador del decreto que crea el Fondo de Pensiones para el Bienestar. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Federación, esta misma tarde, en la vespertina, vendrá el trabajo coordinado para dotar al Fondo de Reglas Operativas y de Viabilidad Financiera. Se suscribirá el contrato de fideicomiso con el Banco de México, institución que administrará los recursos que le sean transferidos con responsabilidad y con transparencia. Se instalará un comité técnico del fondo conformado por diversas instituciones y dependencias hoy presentes en esta conferencia, entre ellas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Gobernación, Trabajo y Previsión Social, el IMSS, ISTE, Infonavit, ONSAR y el propio Banco de México, quienes deberán emitir sus reglas de operación y el régimen de inversión que permitirá al fondo garantizar un ahorro sostenido que genere rendimientos en el futuro. Se abrirá también a mediados de mayo una ventanilla única del IMSS, Infonavit, ISTE y las AFORES donde se brindará orientación para que los trabajadores y pensionados conozcan la reforma y sepan de sus beneficios. Habrá una campaña para que todos aquellos que pudieran desconocer de sus fondos los puedan conocer, saber de los montos y poder reclamarlos. Finalmente, durante la segunda quincena de junio, las AFORES, el IMSS, el ISTE, el Infonavit y el INDEP, así como otras fuentes de financiamiento, deberán transferir los recursos al fondo para que las y los trabajadores puedan acceder a su complemento, como ya dijimos, el primer día de julio. Marcando así un hito que pasará a la historia como el día en que las pensiones se revalorizaron, se re-dignificaron y que además coincide con el sexto año del inicio de la transformación de la vida pública de nuestro país. Presidente, hoy finalmente vemos materializado a la aspiración o digamos la preocupación, los últimos pendientes, corregir las injusticias y los agravios del pasado para las generaciones presentes y futuras de trabajadores. No tenemos la menor duda de que este acto de justicia social tendrá un impacto profundo y perdurable en la vida de millones de personas trabajadoras que hoy podrán pensar en un futuro digno y una vejez con bienestar y con plenitud. Reconocemos el valor de las legisladoras, de los legisladores, que a pesar de la campaña de mentiras y calumnias, con su voto apoyaron esta reforma y con ellos pudimos hacer realidad lo que hoy entra en vigor en nuestro país. Enhorabuena por los trabajadores, presidente, y si está de acuerdo procedemos a la firma del decreto que da por iniciado este recorrido que va a concluir el primero de julio con el pago de las primeras pensiones dignas. Si nos acompaña nuevamente. Gracias. 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 Gracias.